Estimados colegas, espero que se encuentren bien usted y su familia. En esta oportunidad les enseñaré cómo pulsar con aguja fina un quiste. Como ustedes saben, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo. Se mueren muchísimas mujeres por un cáncer de mama porque a veces se diagnostica muy tardíamente. Por lo cual es muy importante hacer el diagnóstico. Pero lamentablemente en Latinoamérica muchas mujeres no tienen la opción de una mamografía, sino solamente una ecografía. Por eso aquel que aprende ecografía tiene que saber pulsar, tiene que saber biopsiar. Y si tú quieres profundizar en el tema de la ecografía de mama, la astografía y biopsias, este 13 de septiembre te invito a este curso extraordinario de ecografía de mama, la astografía e intervencionismo que se realiza acá en Lima. Tenemos muchos, y nos agrada muchísimo que tenemos muchos médicos de diferentes partes del mundo, desde México hasta Chile, Brasil, tenemos de Ecuador, de Colombia. Saludos a todos ellos. Y ahí es la mejor recomendación de nosotros. Pregúntenle a sus colegas realmente si aprendieron o no aprendieron y los felicito. Realmente los felicito porque sí aprendieron a realizar la ecografía de mama con técnicas, a hacer el uso de la astografía y fundamentalmente a biopsiar, que es lo más importante. Porque como yo digo, una hoja puede salvar una vida. Por eso vengan y vean cómo se realiza el procedimiento. Yo ya estoy con guantes estériles, ya tengo el traductor que lo protejo. Yo no uso gel, gel estéril, uso llovisol. Pero como ustedes saben, el llovisol daña al traductor. Por lo cual lo cubro con Tegader, como lo están viendo, para quitar un poco de tiempo. Y obviamente vamos a realizar el procedimiento. Por favor destapen y vean ustedes, voy a echar un poquito de esta cremita a esta paciente. Y acá le llenamos, echamos. Y entonces una mano va a estar contaminada y la otra no. Donde va con la aguja que vas a pulsar, con la jeringa que vas a pulsar, obviamente vas a estar estéril. Y la otra mano con el traductor va a estar contaminada. ¿Ok? Un poquito más, por favor. Un poquito más. ¿Ok? Ahí, podemos mojar bastante, por favor. Ahí está combinando el llovisol. Pero ya como está con el Tegader, no va a pasar absolutamente nada. Pásamelo, por favor. Ya está a mano. Está contaminada. Pétame una garguita para que no quiera ensuciar el traductor. Ok. Listo. Ya estamos bien. Ahora sí. Ya estamos. Entonces, ya sabemos que el quiste, le habíamos hecho ya la ecografía, está en horas 11 a unos centímetro y medio de la areola. Entonces, vean ustedes, acá está el quistecito. ¿Ok? Mide dos. Entonces, usted pinza. Acá se concentra bien. Despacito nomás. Despacito nomás. Aumente un poquito la ganancia, por favor. Aumente un poquito la ganancia porque lo vea mejor. Y se vea mejor la aguja. Eso. Muchas gracias. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos, pegarnos acá, mire, pegarnos al quiste, pegarnos. Como está más o menos a dos centímetros y medio, yo meto la aguja más o menos a dos centímetros. Meto la aguja. Ahí. Ahí está. Le fastidio la presión y mire cómo hay. Cisadeo. Y ahí veo la aguja. ¿Ves? Ahí está la aguja. Mire, ahí cómo entra el quiste. ¿Ves? Ahí, ¿viste? Lo ponemos hasta el fondo. Siempre está el fondo. Y de ahí aspiramos. Aspiramos el quistecito. Mire cómo queda solito. Tenemos que dejar sin nada de líquido. Sin nada. Todo aspirado. Todo bien. Ahí, mire, aspiramos todo, todo, todo. Que quede sin nada de líquido. ¿Ok? Sin nada de líquido. Ahí está. Perfecto. Ahí. Y ahí sacamos el líquido. ¿Ok? Uy. ¿Ok? Sacamos todo el líquido. Miren ustedes, hacemos el barrido y no hay nada de líquido. ¿Ok? Y así obtenemos la muestra para el quiste. Vean ustedes, es bastante sencillo. Y si usted quiere, usted quiere hacer esto y aprender a hacer bióxas con pistola autocut, va a ir súper, súper bien. Y vean ustedes la ventaja que tenemos. Usar el tegadero. Mira usted, yo lo voy a sacar del tegadero. Y vean ustedes el trautor totalmente limpio, sin ningún daño. ¿Ok? Muy bien. Los espero este 13 de septiembre para empezar el curso de ecografía de mama. Muchísimas gracias. Cuídense. Y sigamos aprendiendo cada día y todos aprendiendo. Y un saludo del equipo Equimagen. Muchas gracias. Cuídense. Y hasta luego.